Mujer, lo que yo siento, aunque te ame el mujer, no tengas dudas, nadie jamás es mujer, te amará tanto, tampoco... Fuerte el aplauso para reivindicar con la alta, bienvenido Néstor Moreno, Alejandro Silbera, un placer que estén aquí. ¿Cómo andan? Bueno, traen las buenas nuevas. A la criatura. Las buenas nuevas, también las venimos con humedad, con un poco de lluvia, pero bueno, para alguien serán buenas nuevas. Qué lindo, van a presentarse dentro de poquito en la Hugo Balza. 26 y 27 de junio, a las 21 horas, vamos a presentar el disco Buenas Nuevas y bueno, están todos invitados. ¿Cómo fueron esos preparativos? Un disco es un proceso largo, siempre... es un proceso antes de entrar al estudio, un proceso largo de lección y demás. Esto ya ahora es el disfrute del disco, ponerlo en consideración de la gente, ya es la parte menos trabajosa de la cuestión. Y con respecto a los discos anteriores, ¿qué tiempo le llevó ese preparado de este disco? Y bueno, nosotros en el medio nos tomamos un año sabático, como quien dice, pero en realidad no es tanto por un tema de lo que nos llevó a preparar el disco, sino las canciones en realidad que nosotros queríamos incluir en este trabajo. Y en ese sentido, fue un disco relativamente rápido en realidad, o sea, de tiempo de estudio, lo grabamos rápido. Pero lo que decía Néstor, la parte más larga, digamos, lo más trabajoso es lo anterior, la preparación, la conceptualización del disco es lo más difícil. ¿Y cuál es ese concepto que maneja? Y es esto, justamente Buenas Nuevas, aunque hace mucho nosotros insistimos sobre el lugar que nosotros creemos que tiene el comunicador, el artista, el músico, en fin, que tiene un espacio de tiempo de atención de la gente. Que es encontrar un poco más de paridad y no de tantas diferencias. Y en definitiva, eso es este disco, un poco de encontrarnos un poco más, sentir un poco más de paridad entre nosotros y no encontrarnos tanto en la diferencia. Mirar un poco más, pensar que el otro piensa distinto y no piensa menos. Ahora, le han pasado un montón de Buenas Nuevas a ustedes dos, ¿no? En el 2012 teleorearon a Juanes y en el 2013 a Elton John. Por favor. Señor. Tatita. Hemos tenido muchas Buenas Nuevas. Nosotros no vivimos la película, no me digan que están en la película. Están en la película. Bueno, hazte yo. No te la vamos a apoyar. Justo estamos en el final. Somos una parte importante de la película. Y cuando los invitaron, ¿qué dijeron? ¿Cómo lo tomaron? Bueno, de la misma manera que se lo toma cada uno que se encuentra con la noticia, o sea, le sorprende. Nosotros teníamos un vínculo con la productora, entonces no hubo una elección de Elton John, ni mucho menos. No hubo un vínculo con la productora. Pero lo tomamos con la misma sorpresa que lo toma la gente cuando lo lee o lo ve y lo disfrutamos de la misma manera. Claro. No hubo mucho más que eso tampoco. Claro. Son oriundos de 33. Sí. ¿Siguen viviendo en 33? ¿Tuvieron que mirar? No, en realidad hace ya un montón de años, yo, algunos más que él, que estábamos acá en Montevideo. Perdón, déjenme aclarar, somos oriundos de Santa Clara-Olimar, es 33, departamento 33. Pero la gente sí nos enoja. Sí, nos tenemos que ser específicos. El hecho de que sea 33, si no, no quiere decir que sea olimareño. No, no vamos a entrar en esa discusión. No, no me río. Porque el problema ya lo tienen ustedes. No, al revés, el problema lo tienen los otros. El río nace en Santa Clara. Claro, sí, sí, con eso te queda claro. Demasiada polémica. No, pero sí, hace ya algún tiempo que estamos sacando Montevideo y... ¿Se extraña? No, llevamos bien, lo llevamos bien. El paisaje lo llevamos adentro igual, así que no, no pasa nada. ¿Y el Montevideo, cómo recibe el folclore? Porque se habla mucho del interior, del interior, bro. Hay mucha gente de Montevideo, el que no es del interior, tiene un vínculo de alguna manera con el interior. Nosotros no hacemos en definitiva tampoco folclore, porque folclore es un término un poco... Amplio, claro. O más bien acotado, ¿no? Porque es una cosa que parte mucho de lo anónimo. Entonces lo nuestro, lo otro es música y a veces jugueteamos un poco también, coqueteamos con alguna cosa ciudadana, así que la gente bien, lo que es música, el uruguayo es un público bastante abierto y escuchamos todo de todo, a veces canalizamos por un lugar solo, pero escuchamos música, todo. Está buenísimo. No bañarse en el río Olimar era como no tocar la guitarra cuando eran chicos, me imagino. Bueno, sí, en Santa Clara el Olimar son algunas cañadas y eso que hay en la vuelta, pero... El baño no pasa más de la rodilla, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Tocar el agua era obligación. Sí, por supuesto. Y tocar la guitarra también. ¿A qué edad empezaron con el tema? Yo empecé a tocar la guitarra más o menos como, no sé, 16 o 17 años. Ah, mirá, bastante. Sí, en el liceo fue en realidad. Hasta ese entonces era buen alumno. Claro. Después se complicó. ¿Y cuándo se formó esta dupla? ¿Cómo se conocieron? Nosotros nos conocemos de siempre, de la escuela, porque éramos vecinos de barrio, Santa Clara, o sea, ser vecino de barrio, ser vecino de Santa Clara, lo mismo. Hicimos toda la escuela juntos y parte del liceo también, y aparte teníamos ese vínculo de amistad del barrio, del campito, del teatro, que sería el boliche de Santa Clara. Claro. Pero el dúo mucho después, ¿no? Hicimos muchas otras cosas juntos y el dúo mucho después, creo que hubo una instancia en la que decidimos que lo que teníamos para decir era similar, que vocalmente congeniábamos bien, pero fue como 2005, 2006. Es tan difícil, de tanto tiempo conocimiento, es tan difícil poner un mojón y decir, acá empezó. Claro. Y Pepe Guerra tuvo mucho que ver con ustedes, ¿no? Tiene como gran importancia, ¿no? Sí. Está oriundo también. Sí, claro. De los pagos. O sea, Pepe Guerra tiene mucho que ver con la música de todos nosotros, ¿no? Sí, sí. Pero, indudablemente, nosotros tenemos un vínculo, sí, de conocimiento, de amistad, de campamentos, de... De ensayerías. De ensayerías. De hace muchos, unos cuantos años. Pero el año pasado hicimos así una gira, lo que se dice, la temporada de festivales, con un espectáculo que cerró en el auditorio del Sodren, la de la Reta, y que, bueno, que habrá novedades este año también. ¡Opa! Bien de bien. Bueno, háblennos de la presentación, entonces, que van a estar realizando en Hugo Balzo, ¿cómo va a ser? Bueno, en realidad, la idea, bueno, es poner a consideración de la gente lo que es el disco, ¿no? Y también, bueno, va a haber canciones que... Los clásicos. Claro, que cantamos siempre, que nos han acompañado durante todos estos años. Y también alguna... vamos a encontrar espacio para darnos algún otro lujo, cosas que uno siempre canta, de repente, en el ámbito de la guitarreada y demás, pero a veces en el espectáculo no encuentra lugar. Y, bueno, la sala se presta muchísimo para eso, así que, bueno, por ahí viene un poco la cosa. Y qué lindo tener dos fechas, ¿no? Dos días consecutivos. Sí, es que eso uno no... lo único que es que se agradece, ¿no? Porque es la gente que construye eso. Nosotros lo decimos sin falsa modestia. A veces uno no cree que sea merecedor de esas cosas porque no hace tanto como para que esas cosas sucedan, pero cuando se suceden, bienvenidas son y se agradecen cantando. No hay mucho más cuestión que eso. Bueno, entonces, si hay que agradecer cantando, queremos escuchar algunas de esas canciones. Vamos arriba. Este es un tema que está en el disco, es de un maragato, Jorge Soria, se llama Guitarra, canta por mí. Hace ya mucho tiempo fuimos lo mismo, aunque vos no lo sepas ni yo me acuerde, pero fuimos semillas inmaculadas, o durmiendo en la tierra, y yo en un vientre. Después, día tras día, fuimos creciendo, y una tarde sin vernos, tal vez nos vimos, los dos con la cabeza, buscando el cielo, cuando vos eras árbol y yo era niño. Guitarra, canta por mí, que yo me olvido. En tu caja mis sueños y mis palabras encontraron un nido donde animarse. Y vaya paradoja, salieron libres, por tu boca enrejada, como una cárcel. Con la llave maestra del clavijero, me entreabriste las puertas de mil quereres. Y fuimos aprendiendo, que en diez amores, nueve no nos consuelan, y uno nos hiere. Guitarra, canta con vos, que a mí me duele. Mirando el universo, por la ventana, si no lo comprendimos, nos comprendimos, y le pusimos notas, a la distancia, que va desde un suspiro, a otro suspiro. Nos daremos de herencia, nuestros principios, cruzándonos la vida, cuando me muera. Y seremos de nuevo, los dos semillas, vos durmiendo en un vientre, y yo en la tierra. Guitarra, no me llores, que andaré cerca. Qué lindo, qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla. 26 y 27 de junio, 21 horas, en la sala Hugo Balso, entradas por Ticantel, ¿no es verdad? Exactamente. Pero hoy se van a, me parece, se van a ir en el punto alto, porque nos van a acompañar en las cantidades. ¡Opa! Mirá vos, me parece. Se van a ir bien. Sí, mirá entonces, buenísimo. Muchísimas gracias. Y nos vemos ya un ratito. Vamos a ir. Nos vemos.